Productores de la zona de Matagalpa están preparados para la ejecución de un plan de bioseguridad que tiene el fin de evitar contagios de COVID-19 en las fincas cafetaleras. La principal herramienta de la campaña es un protocolo de prevención del COVID-19 para la cosecha cafetalera de Nicaragua, ciclo 2020-2021, revisado y avalado por un especialista en el tema sanitario. Contiene las medidas de prevención orientadas por la Organización Mundial de la Salud, como lo es el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, el no compartir objetos personales, principales síntomas y qué hacer si se presentan estos síntomas. O actualizado al quehacer de una finca cafetalera y enfocado directamente a la recolección de la cosecha. Se refuerzan las medidas de prevención con material gráfico con los cinco mensajes claves de la campaña. Estas herramientas serán facilitadas en físico y digital a la red de organizaciones gremiales que son atendidas por las organizaciones promotoras y patrocinadores para que sean distribuidos a los productores. El sector cafetalero constituye uno de los principales rubros que activan y generan ingresos a la economía nacional. Es importante también mencionar que el trabajo que se está realizando el día de hoy es que podamos nosotros cumplir con esta importante labor, cumpliendo con todas las medidas posibles de seguridad para que tengamos empleo con seguridad en este sector agropecuario. Y en ese sentido, Upanik, desde el inicio de la pandemia, ha venido trabajando en protocolos de bioseguridad para el sector agropecuario en general cuando se anunció la pandemia y los estragos que estaba ocasionando en el mundo. Luego, hace un poco más de un mes, Upanik y COSEP también adaptaron la guía de prevención de la OIT para que fuera utilizada en el sector agropecuario en Nicaragua. Y finalmente, pues nos estamos sumando a esta iniciativa de que estos 300.000 trabajadores, estos 300.000 colaboradores que van a participar en este ciclo agrícola del café, puedan hacerlo con seguridad para que de esa manera se protejan entre los compañeros de trabajo y sus familias. Marcos Medina, Noticias 12.